Ante la realización de una serie de consideraciones con respecto al recién publicado decreto de emergencia económica, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dudó sobre la terminación del periodo constitucional de la actual Asamblea Nacional. Aquí hay medidas para garantizar el funcionamiento del Tesoro Nacional, del presupuesto de la Nación, para que no me vayan a sabotear ni el presupuesto de este año, ni me vayan a sabotear el presupuesto del próximo año, porque en octubre tengo que meter el presupuesto en la Asamblea. Bueno, vamos a ver, esta Asamblea llegará hasta octubre. Vamos a ver, Aristóbulo, no sé qué piensas tú. Catálogo como erróneos los resultados de las elecciones del pasado 6 de diciembre e instó a la población a corregirlos. Ten crepo, Ramos Alud, eres un error en la historia de Venezuela y el pueblo tiene que corregir más temprano que tarde ese error cometido el 6 de diciembre. Ramos Alud, cuando tú quieras, yo quiero. Y el pueblo en la calle defendiendo su revolución. Desde el Estado de Anzuategui, María José Vargas, Noti Minuto.